Es un hecho. El estadio Alejandro Serrano Aguilar regresa a manos del municipio de Cuenca por decisión del alcalde Cristian Zamora, luego de la polémica por el estado de la cancha tras los eventos carnavaleros. En pocos días estará la cancha como yo ofrecí, en las condiciones que el estadio siempre tiene. Lo dijo horas antes del anuncio que quizá la Federación Deportiva de la SUAI no esperaba. La reversión del comodato del espacio deportivo para que nuevamente sea administrado por el municipio desde el jueves 15 de febrero de 2024. Y el día viernes de la mañana iremos precisamente a hacer un levantamiento fotográfico y en video de las condiciones en las que recibimos el estadio. Y desde ahí en adelante júzguenme cuencanos. Según Zamora, la FDA incumplió o no uso los ingresos que generaba el estadio para temas como mantenimiento. Algo que ya no sucederá, indicó a través de un video en redes sociales. Creo yo que por lo menos a la vuelta de un año tendremos ya recursos importantes para comenzar a hacer mejoras que todos podamos ver. Vamos a crear una cuenta única en donde una vez que se acumulen esos recursos, vamos a sentarnos a la mesa con todos los interesados y vamos a priorizar qué es lo que tiene que ejecutarse primero. También sería una realidad cuando no hay fecha. Un nuevo estadio para la tercera ciudad más importante del país, como muchos han manifestado. Pero ¿cuál es una solución que estoy trabajando? Buscar un aliado privado que pueda hacer inversión y podamos concesionar este espacio que es de la ciudad. En mejores condiciones se busca, también, esté el resto de centros deportivos administrados por la federación. Es así que solicitará mensualmente a partir de marzo los ingresos generados. Va a tener que darme a la federación los cortes de ingreso con facturas y las facturas de inversión para esos temas. Y si no lo hace como no lo ha hecho, entonces que se vayan preparando porque voy a administrarlos yo de manera adecuada. Con todo esto, Zamora dejó claro que el estadio seguirá siendo para los deportistas. Liliana Llanes, Unción Televisión.